Generalmente, al hablar acerca de la libertad financiera, muchas personas recurren a un esquema en el cual los rendimientos de sus inversiones en renta fija serán los que les permitan mantenerse sin trabajar a lo largo de su vida. Pero, ¿es realmente esto cierto? Quédate conmigo porque lo averiguaremos en el video del día de hoy, donde te voy a exponer los rendimientos que yo estoy recibiendo por mis inversiones de renta fija en un portafolio de casi 100 mil pesos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godin Financiero, y estás en este, nuestro canal de YouTube, donde periódicamente estamos subiendo mucho contenido relacionado con las finanzas personales desde un enfoque práctico. Y es por eso que el día de hoy te voy a platicar, ¿cuáles son los rendimientos que yo estoy recibiendo mes con mes respecto de un portafolio de inversión que tengo conservador en instrumentos de renta fija de casi 100 mil pesos? La razón de esto se debe a que muchas veces, cuando estamos hablando de distintas cuestiones como la libertad financiera, pues la idea que tienen la mayoría de las personas es depositar una cierta cantidad en instrumentos de bajo riesgo, como puede ser el caso de distintos pagarés bancarios, CETES directo o algún asofipo inclusive, para que estos rendimientos les permitan mes con mes continuar con su vida de manera normal. El día de hoy te voy a exponer los rendimientos que yo obtengo de distintas inversiones, tres de hecho, y bueno, te invito a que te quedes, para que lo averigüemos. Posiblemente desde que escuchaste la palabra renta fija o la viste, sabías que iba a hablar de este instrumento, pues es el instrumento conservador que la mayoría de nosotros hemos utilizado para comenzar en este mundo de las finanzas personales. Así es, estoy hablando de los certificados del tesoro, o como nosotros lo conocemos en el día a día, de CETES directo. Pues bien, como puedes observar, en esta plataforma solamente tengo la cantidad de 9.062 pesos con 15 centavos. Y, al tratarse de mi fondo de emergencia, la realidad es que los tengo invertidos solamente en el plazo de un mes, con lo que la tasa que me está dando en estos momentos es del 4.06%, como puedes observar en la imagen que está apareciendo ahora mismo. Esta tasa se irá modificando a veces al alza, a veces a la baja, la tendencia actual, pues está hacia la baja desafortunadamente. Sin embargo, aquí continuamos, pues al tratarse del fondo de emergencias, como ya te lo hemos dicho anteriormente, debes de tener cuidado de la liquidez que puedes disponer. Adicionalmente, te comento, estos son los instrumentos más seguros que existen dentro del mercado. Pues, como te lo explicamos en un video anterior, para que no te lo paguen, solamente son necesarias dos circunstancias, que el Estado Mexicano quiebre o que exista un golpe de Estado. Ahora vamos a los números, es sencillísimo. Vamos a multiplicar estos $9,000 pesos, vamos a bajarlo a $9,000 pesos para no hacernos bolas con los cálculos, por la tasa, que en este caso sería de .0406, que es igual al 4.06% que nos está dando, y obtendremos un valor anual de $365.40. Y, como te estoy hablando del valor del año 2021, lo que voy a estar haciendo a lo largo de este video, es obtener el valor de estas inversiones para los 9 meses que me quedan. Entonces, estos $365.40 los dividimos entre 12, nos da el valor mensual, recordemos que las tasas están anualizadas, como ya te lo he explicado en otro de los videos de la sección finanzas para principiantes, y este resultado lo multiplicamos por 9, lo que nos dará $274.05. Esta sería nuestra ganancia total hacia el término del año, ¿vale? Bueno pues, a continuación te voy a hablar de otro instrumento que dentro del ramo de la renta fija es bastante popular, de hecho, ha sido tan popular que como otros instrumentos ha tenido que actualizar sus tasas a la baja, y es que este evento, este suceso, no es algo exclusivo de este instrumento de inversión, de hecho, todos los instrumentos de los que estamos hablando el día de hoy y en este video, han actualizado sus tasas a la baja, y este es un fenómeno del que ya te he hablado, de hecho escribí de ello en nuestro blog de finanzas personales, y te dejo en la descripción el enlace para que vayas a ver ese artículo, si es que el tema resulta de tu interés, pero vamos a lo que nos ocupa, estoy hablando de la aplicación de Hey Banco, en donde actualmente tengo la cantidad de $32,600 pesos, y estos 32,600 pesos, como puedes observar, pues los tengo divididos de la siguiente forma, $20,000 pesos se encuentran dentro del pagaré bancario, y el restante, $12,600 pesos, vamos a redondearlo, se encuentran dentro de las cuentas de ahorro que maneja Hey Banco, como podemos observar en las tasas que nos están apareciendo, pues tendríamos un 4% para las cuentas de ahorro, y un 5.50% para el tema de la inversión, debido a que, pues por una cuestión operativa, he considerado que sería contraproducente para mí, el aprovechar la oferta o promoción que tienen ellos, para darte una semana de cada 4, con una tasa preferencial de 6.50%, si utilizas la tarjeta de Hey Banco, vamos a hacer los números rápidamente, aquí se pone un poquito más complejo, como puedes observar, debido a que tenemos algo de ahorro y algo del pagaré con tasas diferentes, pero haciendo las operaciones, como se puede observar en la imagen, llegaremos a la conclusión de que, por los 9 meses, lo que se encuentra actualmente en las cuentas de ahorro, me dará la cantidad de 378 pesos, mientras que lo que se encuentra en el pagaré bancario, me dará la cantidad de 825 pesos, realizando la suma de ambos, tendríamos un total de 1.203 pesos, para Hey Banco. Ahora, vamos con otro instrumento de renta fija, con el que vamos a cerrar los 3 instrumentos que estoy utilizando en el ejemplo del día de hoy, y seguramente ya lo conoces, porque también es bastante famoso, y de hecho nos ha dado nuestro video más famoso, en el que hablamos acerca de algunas complicaciones que posiblemente esté enfrentando, en materia de prevención del lavado de dinero. Así es, estamos hablando de financiera sustentable, como puedes observar, pues al día de hoy en financiera sustentable, tengo la cantidad de 55 mil pesos, y la razón por la que es tanto el monto, es porque aquí estoy aprovechando para la operación volar del nido, que es una especie de video blog, en la que voy a estar hablando acerca de, pues todo lo que estoy realizando, algunas cuestiones que estoy considerando en mi ida de la casa de mis padres. Te invito a revisarlo, te dejo acá arriba la lista de reproducción. Vámonos con los números. Tenemos 55 mil, y bueno, no te miento, hace un año yo alcancé las tasas del 12%, etcétera, etcétera, pero como en este ejercicio estamos hablando del plazo anual, vamos a contemplarlo a 9 meses, que son los que nos falta para terminar con este 2021. En este sentido, como puedes observar aquí, pues la tasa que nos está dando para el plazo de 9 meses, que son 270 días, es de 8.5%. Por lo tanto, vamos a hacer las operaciones. 55 mil, que es el capital con el que contamos, por 0.085, que es igual al porcentaje que te acabo de mencionar, nos dará un resultado de 4.675. Al contrario de los activos anteriores, los instrumentos de inversión anteriores, aquí solamente dejamos esta cantidad, porque la tasa ya está, pues bien realizada. Ya no tenemos que moverle nada, ni hacerle ninguna operación. Las otras dos tasas estaban expresadas en términos anuales, por lo tanto, se hizo la corrección pertinente, y en esta solamente lo vamos a pasar tal cual como viene. ¿Entendido? Bueno, bueno, ahora será cosa de hacer una sumatoria sencilla de los intereses que hemos obtenido. Y aquí te va la sumatoria. Tenemos que para CETES directo, pues obtuvimos un interés por la cantidad de 274 pesos con 5 centavos. Mientras que para Heibanco fueron 1203 pesos con 25 centavos, y con financiera sustentable nos quedamos con un total de 4.675 pesos con 25 centavos. Vamos a sumar todos estos intereses y obtendremos la cantidad total que este portafolio de inversión en renta fija de 96.600 pesos nos estará dando hacia el término del año 2021. Y esta cantidad es de 6.152 pesos con 85 centavos. No está tan mal. ¿O sí? Y eso ha sido todo por el día de hoy. ¿No es cierto? Como ustedes sabrán aquí en Godin Financiero nos gusta mucho hacer las cosas bien. Y la verdad es que aquí falta un aspecto bien importante que muchas veces no tomamos en cuenta, pero el día de hoy, para efectos de este ejercicio, claro que lo vamos a hacer. Estoy hablando de los impuestos. Ya te he hablado en uno de nuestros videos anteriores acerca de cómo se hace el cálculo de los impuestos al invertir en instrumentos de inversión de renta fija. Y vamos a verlo ahora mismo. Simplemente es sencillísimo. Vamos a tomar el capital inicial, le sumamos los rendimientos y aplicamos la tasa que se encuentra vigente al día de hoy, que es de .97%, acorde a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, que mantendrá su vigencia durante todo el año 2021. De esta manera, tenemos que, en CETES Directo, tendríamos que pagar un impuesto total de $89.95. Para GEI Banco, el impuesto sería de $327.88. Y en el caso de Financiera Sustentable, pues sencillamente no aplica al día de hoy, debido a que se considera como un ingreso exento topado, y no he excedido aún el tope que tiene establecido la extensión, que es de aproximadamente $163.000. Así, vamos a observar que el total, ya sumando el capital inicial, los rendimientos menos los impuestos para cada instrumento, sería lo siguiente. Para CETES Directo nos quedaríamos con $9.184.10. En GEI Banco serían $33.475.37. Y finalmente, para Financiera Sustentable, la cantidad sería de $59.675. Al sumar todas estas tres cantidades, obtendremos un capital final de $102.334.47, a las que les restamos el capital inicial, que fue de $96.600 pesos, y obtendremos un interés total de $5.734.47. Mismo que, al dividirlo entre nueve, nos dirá que estamos obteniendo, dentro del marco de nueve meses, es decir, hacia el término del 2021, la cantidad aproximada de $637.16. por cada mes. No está nada mal. ¿O tú qué piensas? Déjamelo en comentarios. Ahora, simplemente como un ejercicio educativo, pues vamos a calcular lo que sería el cálculo del interés anual respectivo a este portafolio de rendimientos que ya te he enseñado, y es algo súper sencillo. Tomamos el pago mensual de $637.16 para nueve meses que ya habíamos hablado, lo multiplicamos por 12, y vamos a obtener la cantidad de $7.645.92. A partir de esto, solamente tenemos que realizar una pequeña regla de tres, y obtendremos que el interés anual que hemos obtenido es de 7.91%, lo cual no está nada mal. Finalmente, unas pequeñas puntualizaciones, es el hecho de que como yo no estoy retirando nada, pues realmente este interés posiblemente va a continuar incrementándose debido a que la liquidez de los instrumentos que te estoy hablando, en el caso por ejemplo de CETES directo, pues es mensual, y en el caso del pagareo bancario, es semanal, dentro de las cuentas de ahorro de G y Banco, es mensual también. Para Finsus, pues sí son los nueve meses tal cual, así que ahí no habrá ningún cambio, pero el interés compuesto comienzará a acrecentarse, como ya lo hemos hablado en otro de nuestros videos, ¿vale? Ahora te voy a hablar un poquito acerca de lo que sigue dentro de mi estrategia de inversión. Aquí hay que tomar en cuenta que existe una gran cantidad de capital que se encuentra en un esquema de renta fija, y me refiero a los 55 mil pesos que ya te había comentado, que son para la operación volar del nido, dado que actualmente mi proceso de servicio social y titulación se encuentra detenido, gracias a la pandemia, por coronavirus, pues realmente va a continuarse acrecentando este fondo que tengo, y aquí lo que voy a hacer es pasarme a Supertazas, actualmente me encuentro en el proceso para abrir mi cuenta en esta Sofipo, debido a los problemas que ya te comenté anteriormente que existen con financiera sustentable. En el caso de Hey Banco, pues es mucho más sencillo porque ahí lo único que hago es mantener el dinero que requiero para la operativa de este proyecto de Godín Financiero, acorde a algo que leí en uno de los libros de emprendimiento que me han gustado más, entre todo lo que he leído, y este libro se llama La Ganancia es Primero de Mike Michalowicz, te estoy dejando en la descripción, el enlace para que lo adquieras, considero que es indispensable para los emprendedores leerse este pequeño librito, y en el caso de CETES Directo, quiero ampliar un poquito más mi fondo de emergencia, pues tengo la idea de comenzar a pagarme a mí mismo, mil pesos por cada mes que he trabajado, al día de hoy tendría que tener ahí, pues una cantidad de 55 mil pesos, que ya iremos juntando, realmente el tema del fondo de emergencias muchas veces es opcional, acuérdense que esto es subjetivo, yo mi fondo de emergencias comúnmente lo manejo a través de los flujos de efectivo, que me van generando inversiones y distintas fuentes de ingreso, como ya te he hablado del tema de los ingresos pasivos anteriormente, y eso sería lo que viene a continuación, ya estaré realizando otro videito de este tipo, quizá hacia la mitad del año o quizá hacia el término del año, para que tú puedas observar cómo opera el esquema de renta fija de manera progresiva espero verte por ahí en ese momento, pues bien, si te ha gustado el contenido de este video, te ha parecido útil e ilustrador, te invito a que por favor te suscribas a este canal, nos dejes tu like, inscríbenos en comentarios, recomienda este canal para que el contenido llegue a más personas, y vamos a dejar una pequeña conclusión final, muchas veces, muchas personas están en el entendido de que pueden alcanzar su libertad financiera, pues a través de los esquemas de renta fija, es decir, depositar una excantidad y gozar de estos rendimientos conservadores, para mantener su nivel de vida, como tú acabas de observar, de una cantidad de casi 100 mil pesos, pues apenas alcanzan aproximadamente, pues 7 mil y cachito pesos para un lapso de nueve meses, es decir, ve haciendo tus cuentas respecto de cuánto dinero necesitarías, y a lo que voy aquí con la conclusión es que necesariamente, si tú quieres acelerar este proceso de enriquecimiento, de aprovechar tu dinero, vas a necesitar optar por los recursos que se encuentran en los instrumentos de renta variable, donde claro que si, el riesgo aumenta, y puedes tener pérdidas, pero aquí entra en el juego, la formación financiera que has tenido, siempre se los he dicho, siempre se los diré, nuestra formación financiera, todo lo que metemos aquí, es nuestra inversión más rentable, y a la que tenemos que dedicarle el mayor orden de prioridad, en términos de recursos y de atención, soy Miguel Caloca, socio fundador de este proyecto que es Godín Financiero, espero que te haya gustado este video, me despido de ti el día de hoy, cuídate mucho, y te veo en nuestro próximo video.